Mala Malísima Dice que soy mala Que echo de su vida un puro desastre Que no tengo alma Que soy como un diablo en un cuerpo de hembra Que seduce y mata Que no tengo nada Que valga la pena para arrepentirse De decir que yo soy Una terrible blaga Que solo una escoba me acompañaría Por bruja y malvada Que dentro de mi pecho Desde un corazón late una piedra helada Que no tengo nada Que valga la pena para arrepentirse De decir que yo soy Como la mala hierba Que crece en las piedras sin pizca de agua Que soy como lluvia Que revuelve el lodo Que soy un tornado que acaba con todo Dice que soy mala como un ciclón Que no tengo compasión Por nada Pero no dices que fui yo quien más te amó Que soy mala sin razón Que no merezco perdón Que no tengo sentimientos Porque heriré tu corazón Que te arruine la vida Y que la deje vacía Sin una ilusión Y ahora te atreves tú A llamarme mala Solo porque tengo un nuevo dolor Dice que soy mala Que inventé motivos Para desterrarlo lejos de mi cama Que corté sus alas Que rompí los sueños Que lo ilusionaba Que no tengo nada Que valga la pena para arrepentirse De decir que yo soy Como la mala hierba Que crece en las piedras sin pizca de agua Que soy como lluvia Que revuelve el oro Que soy un tornado que acaba con todo Dice que soy mala como un ciclón Que no tengo compasión Por nada Pero no dices que fui yo quien más te amó Que soy mala sin razón Que no merezco perdón Que no tengo sentimientos Por querer ir tu corazón Y que te arruine la vida Y que la deje vacía Sin una ilusión Y ahora te atreves tú A llamarme mala Solo porque tengo un nuevo amor Mala 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 Dices que soy Dices que soy Que mala, 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 mala soy Mala, 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 mala soy, mala, pero no dices que fui yo quien más te amó, que mala, 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 mala soy, que mala, como en los cuentos de hadas, dices que soy la mala, la bruja y la más malvada, que mala, 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 mala soy, que mala, 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 mala soy, no hay motivo, se acabó, acéptalo, no queda nada entre tú y yo. Mala, 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 mala soy, que mala soy, que mala, 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 mala soy, así son las cosas de la vida, ayer fui tu amor y hoy soy tu enemiga. Dices que soy, dices que soy, pero no dices cuando te amaba, dices que soy, dices que soy. Dices que soy, dices que soy, dices que soy, dices que soy. Dices que soy, chante, playground, play, calzać,oorván, boustan, ab intelligentemente de la vida, y presionanки, acertas de la vida, like, liens cuando se lleven a la vida en el resto de la vida. Dices que soy, dices que soy, chante, maravillero, que no se lleven a la vida, como nosotros les llamamos gente.